Amigos, bienvenidos a Estilocracia, y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, ¿sabes cuándo es el momento adecuado para poner fin a una relación con alguien? ¿O si merece la pena mantenerla? Estas son cuestiones que a menudo nos planteamos en nuestras interacciones humanas. Identificar el momento justo para dar por finalizado un vínculo con alguien puede ser un proceso delicado y complejo. Hay diversas señales que pueden indicar que la relación ya no es saludable o satisfactoria, como la falta de confianza, la comunicación deficiente o un desequilibrio en la reciprocidad emocional. En cuanto a si merece la pena mantener el contacto, depende de varios factores, como el valor que la relación tiene para ti, si ambas partes están dispuestas a trabajar en mejorarla y si contribuye positivamente a tu bienestar emocional y mental. Evaluar estas cuestiones de manera honesta y reflexiva puede proporcionarte claridad sobre si es el momento de seguir adelante o de intentar fortalecer la relación. Toma nota de lo siguiente. 1. Dar, dar y no recibir nada a cambio. Cuando te encuentras en una situación en la que estás entregando tu máximo esfuerzo, pero la otra persona parece estar desconectada o no muestra un compromiso equivalente, surge una importante interrogante sobre la reciprocidad en esa relación. La reciprocidad, esencial en nuestro contrato social, sostiene la armonía y el equilibrio en las interacciones humanas. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando esta reciprocidad se desvanece y tus necesidades quedan insatisfechas? Es crucial considerar si la otra persona está contribuyendo de alguna manera que no has reconocido previamente. A veces, podemos pasar por alto su participación debido a nuestras expectativas preestablecidas sobre cómo debería ser su contribución. Tal vez, están brindando apoyo de una manera distinta a la que esperamos, lo que puede pasar desapercibido si estamos enfocados únicamente en una forma específica de reciprocidad. Analizar estos aspectos con sensibilidad y empatía puede proporcionar una visión más clara sobre cómo proceder en la relación y si es necesario abordar estos temas de reciprocidad para fortalecer el vínculo. 2. Enviar mensajes y que no tengan respuesta. Muchos de nosotros hemos experimentado la situación de dejar algunos mensajes de texto en leído o de olvidar devolver una llamada ocasionalmente. Pero cuando este comportamiento se convierte en la norma dentro de una relación, puede ser una señal de que algo está fuera de lugar y quizás sea el momento de reconsiderar esa conexión. Esta falta de respuesta o atención constante puede indicar una falta de prioridad mutua en la relación. Como señala Glover Tawa, es esencial reflexionar sobre a quién estamos dispuestos a dedicar nuestro tiempo en medio de nuestras ajetreadas vidas. La falta de reciprocidad en la comunicación puede ser una señal de que la relación no está equilibrada y que quizás sea necesario reevaluar su importancia en nuestras vidas. Es fundamental dedicar nuestro tiempo y energía a aquellos que valoran nuestra presencia y contribuyen positiva y contribuyen positivamente a nuestro bienestar emocional. 3. No hay límites o hay demasiados. Los límites personales, definidos como las pautas que establecemos para determinar cómo queremos ser tratados y cuál es nuestra respuesta cuando alguien las viola, son fundamentales para mantener relaciones saludables y satisfactorias. Sin embargo, cuando estos límites no son respetados de manera repetida, puede surgir un punto crítico que indica que la relación puede haber llegado a su fin. Cuando nos encontramos constantemente en la posición de tener que establecer y reafirmar nuestros límites con alguien, puede resultar agotador y desgastante para nuestra salud emocional. La necesidad constante de defender nuestras necesidades y derechos frente a una falta de respeto puede socavar la confianza y la armonía en la relación. En tales casos, muchos de nosotros optamos por poner fin a la relación, reconociendo que la falta de respeto hacia nuestros límites personales indica una incompatibilidad fundamental o una falta de compromiso por parte de la otra persona. Al hacerlo, priorizamos nuestra propia salud emocional y bienestar, reconociendo que merecemos relaciones que nos nutran y nos hagan sentir valorados y respetados. Cuando llega un punto en el que te resulta difícil compartir tus logros o fracasos con alguien, es una señal seria de que la relación puede haberse vuelto tóxica. La confianza es un pilar fundamental en cualquier vínculo. Y si sientes que no puedes confiar en esa persona con tus noticias o secretos, es hora de reflexionar sobre el estado de la relación. Constantemente tener que censurar tus palabras, retener información o minimizar tus éxitos para evitar incomodar a esta persona indica una dinámica perjudicial y desequilibrada en la relación. Este tipo de situación puede causar un gran estrés emocional y mental, ya que estás constantemente preocupado por no ofender o molestar. Permanecer en una relación donde sientes que debes caminar sobre cáscaras de huevo es potencialmente dañino para tu salud emocional y bienestar general. Si te encuentras en una situación en la que no puedes ser auténtico y sentirte seguro, puede ser el momento de reevaluar la relación y considerar si es saludable y beneficioso para ti continuar en esa relación. 5. Han cambiado. Cuando nos damos cuenta de que ya no somos las mismas personas que éramos cuando comenzamos una relación, se plantea una pregunta fundamental sobre la naturaleza de esa conexión. Las personas con las que nos relacionamos actúan como espejos, reflejando quiénes somos en un momento dado. Por lo tanto, cuando experimentamos un cambio o crecimiento personal significativo, es natural que nuestra relación con esas personas también evolucione. Si la dinámica no se adapta al cambio que hemos experimentado, podríamos estar aferrándonos a algo que ya no encaja en nuestras vidas. Es válido revisar estas relaciones de vez en cuando. Pero debemos cuestionarnos si realmente agregan valor a nuestras vidas y si cumplen con nuestras necesidades y expectativas actuales. Antes de tomar la decisión de terminar un vínculo, es importante reflexionar sobre si esa relación sigue siendo relevante y satisfatoria para ambas partes involucradas. Evaluar qué aspectos faltan en la relación y si existen posibilidades de revitalizarla. También puede ser útil antes de tomar medidas drásticas. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.